¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? 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 Una ilusión Una ilusión Una sombra Una ficción Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son Sueños son ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y la vida? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!